Este proyecto es coordinado por el profesor Richard Gunther de Ohio State University de Estados Unidos y él empezó con algunos países y en Norteamérica y después de Europa y poco a poco agregó otros países de otras zonas, incluso de África, de Sudáfrica, de los países ahora que van a entrar yo creo de Asia, de Latinoamérica y Brasil todavía está empezando a ser parte de este proyecto desde el pasado año. Entonces estamos aquí reunidos representando a Brasil para conocer más el proyecto, para conocer más el cuestionario porque en el pasado año no hemos hecho la encuesta de CENEP. Lo que pretende CENEP, que es el nombre del proyecto, pretende hacer comparación entre cuestiones relativas a los procesos electorales en cada uno de esos países porque son procesos muy distintos. Hay algunas democracias que son más avanzadas, que son más institucionalizadas, hay otras democracias que han salido de procesos más autoritarios como por ejemplo los países del este de Europa o mismo democracias que están en procesos de consolidación que creo que son los casos por ejemplo de Brasil y de México que tienen muchas semejanzas a pesar del sistema electoral ser un poco distinto. La principal riqueza del proyecto es tener los mismos datos para cada uno de los países pero que están en procesos distintos de institucionalización de su democracia y además con reglas electorales, con legislaciones y con predisposiciones de los ciudadanos que son muy distintas. Por ejemplo, los países latinos americanos suelen ser países donde hay más electores independientes. Es una zona donde hay más crisis económicas. Entonces, las crisis y los ciclos económicos pueden tener mucho efecto sobre el votante y sobre su decisión de voto. En democracia, por ejemplo, a donde hay más electores vinculados a los partidos, a donde la democracia es más antigua, a donde la ciudadanía cobra más de los gobernantes, los partidos suelen ser mucho más importantes. Pero lo que es más importante que las diferencias es enmarcar lo que hay de semejante entre los partidos. Por ejemplo, cuál es el concepto de democracia. El concepto de democracia de Europa, de Asia, de África o mismo de México, ¿son todos ellos iguales? O cuando las personas dicen yo soy demócrata, están hablando de cosas que son totalmente distintas. Entonces, yo creo que además es un proyecto muy original, es uno de los únicos del mundo que mantiene un patrón de recogida de datos desde los años 90 y poco a poco va agregando países con características muy distintas. Yo creo que la democracia actualmente no está en peligro, pero está un poco más débil que hace 10 años atrás. Y una de las cuestiones más importantes de mi punto de vista, para la cual yo no tengo respuesta, es la democracia consigue convivir con crisis económica. Mira que en la zona latinoamericana, en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, los ciudadanos contestan a la siguiente pregunta. ¿Prefieres tú una democracia avanzada, con libertad o en caso de crisis económicas, usted podría vivir bajo un régimen autoritario para un régimen autoritario para un régimen autoritario para que les diese mejores condiciones económicas? Y hay en Latinoamérica un número muy grande de personas que prefieren vivir bajo buenas condiciones económicas que vivir en un régimen demócrata. Entonces yo creo que como hay una crisis mundial que empezó en Estados Unidos, después en Europa y ahora puede empezar en Latinoamérica, en situaciones de crisis económica, la democracia siempre puede ser contestada porque muchos ciudadanos prefieren el bolsillo lleno de plata si tuvieran que elegir entre la democracia o una economía que sea estable. La democracia no es algo consolidado en todo el mundo. Hemos visto que hoy los partidos cada vez más pierden su importancia. Cada vez más hay candidatos independientes de los partidos. Cada vez más, sobre todo en México, hay un número muy grande de ciudadanos que rechazan a los partidos que no confían en la democracia y que además no saben decir si el proceso electoral es limpio y sin fraudes. Entonces yo creo que los problemas de la democracia representativa hoy son muchos. Y dicen respecto a que la democracia ha prometido estabilidad, pero la inestabilidad económica. La democracia ha prometido hacer un ajuntamiento, una cercanía más grande entre los ciudadanos y los gobiernos, pero hay cada vez más los gobiernos que son distantes de su pueblo. Entonces es normal, es esperando que en estos contextos que los ciudadanos queden si más lejos de los partidos, que los ciudadanos pasen a criticar a los partidos y pasen a criticar la idea de democracia. Entonces yo creo que la democracia y su manutención es siempre una lucha del día a día y cotidiano.